Tú me das las cosas que yo quiero cuando menos menos pero hoy Tú me das el aire que respiro Tú serás lo que tanto buscaba yo creía que no existía Y tú vendrás robándote mi vida para fundirla con la tuya Y que será de mí cuando en tus brazos yo descubra que tú serás Serás el cielo que jamás podré tocar Es imposible ya lo sé Abráceme Abráceme Tú me das un golpe de energía cuando estoy sin batería Y tú me das la vida en un instante Tú serás la historia más bonita la que nunca se te olvida Y tú vendrás entregando tu vida para hacerte con la mía Y qué será de mí cuando en tus besos yo entendía Que tú serás El cielo que jamás podré tocar Es imposible ya lo sé Que tan solo tú Tú me das La vida que yo siempre quise para mí Es imposible ya lo sé Perdóname Por pensar solo en mí Por pensar solo en ti Por no darte más de lo que te doy Por no darte más de lo que te doy Por no darte más de lo que te doy Tú me das la vida que yo siempre quise para mí Es imposible, ya lo sé, tú me amé